hola hola a todos cómo están espero que estén muy 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 bien bienvenidos a este nuevo vídeo bueno amigos bellos en este nuevo vídeo les voy a mostrar los rostros de las personas las cuales van a conformar el elenco oficial de tar y tai la segunda temporada amigos por fin y amigos qué sorpresa yo me he dado de verdad yo cuando vi este vídeo me he caído aquí abajito te voy a dejar el link del vídeo este para que tú pues este vayas y lo veas personalmente para que te des una pasadita por aquí pues ya pero bueno te voy a decir los rostros primera foto que estoy mostrando amigos obvio obvio micro y gracias obvio que va a estar nuestro bello y adorado mío bueno obvio que va a estar porque son los personajes principales mío donde estoy mostrando la foto de wolf pero hay un personaje que me sorprendió totalmente pero siguen pasando las fotos amigos por favor sean pacientes hay caras nuevas amigos no sé qué va a pasar y veo muchos personajes los cuales este realmente estoy sumamente sorprendida porque hay muchos rostros muchos rostros nuevos en verdad este fiak el cual también le estoy mostrando a cambios fiak es un personaje el cual en verdad siento que este va a ser el malo el villano el cruel y pues al costado de él adivinen quién va a estar ellos ustedes recuerdan que en un vídeo anterior le estábamos comentando si es que el long en nuestro villano favorito long si es que iba a estar en esta segunda temporada de star it die pues adivinen qué amigos long estaba presente amigos long si yo si iba a estar yo si estoy sumamente feliz sé que long es un personaje malo pero como dije antes long es mi villano favorito y pues este es un personaje el cual uno lo llega a odiar pero también lo llega a querer amigos no sé por qué soy así pero siempre cuando siempre cuando veo una serie o un drama o algo por el estilo siempre tengo un personaje así el cual es malo pero a la vez lo quiero y a veces también lo odio no sé si ustedes me comprenderán pero bueno long si o si va a estar acá amigos en verdad lo supone que en esta segunda temporada lo que yo creo lo que yo pienso es que long pues no creo que sea malo pues se pone que ya se arrepintió de todos sus actos malos los cuales él cometió que obvio no justificó ninguno de ellos porque en verdad fueron cosas muy horribles las que hizo pero bueno se supone que este es un cambio a que él esté 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 mejore y pues mejore como persona pues no y ahora y ahora vamos a ver si es que long acá encuentra un nuevo amor o una nueva pareja pues porque recuerden que mami dijo que acá iba a haber como dos matrimonios y en serio este esta segunda temporada va a cambiar muchas muchas cosas porque les comento esto porque se supone que long si es que long va a aparecer acá este mame entonces ha cambiado muchas cosas del libro porque long solamente aparece en el primer libro y en el segundo libro mame mame misma dijo de que long este solamente desaparece y desapareció de la vida de tar y tai y que nunca más long vuelve a aparecer en la vida de ellos dos pero si long acá apareció apareció en el casting oficial entonces eso quiere decir amigos de que algo va a pasar de que algo se va a interponer entre ellos entonces va a haber bastante también drama a mi parecer así que amigos saquen sus pañuelos estén listos con las servilletas porque esta segunda temporada nos va a hacer reír nos va a hacer emocionar mucho pero también nos van a robar una que otra lágrima no sé por qué pero siento que eso va a pasar y bueno que sigan pasando las fotos amigos miren acá tenemos una niña nueva no sé qué papel ella jugará como ella qué papel le habrán dado amigos porque estoy sumamente ansiosa sumamente emocionada en verdad el tema de que llegan una que otra niña nueva en la serie me alegra pero a la vez también me como como les diría me asusta un poquito ahí sí me asusta un poco no sé ustedes pero sí me asusta un poquito porque siento que quizás este es la manzana de la discordia o algo va a pasar y nos espero que no sea alguien no sé totalmente este que esté apoyando a los chicos en alguna relación por favor así como tipo sammy así a ver quién más y bueno amigos esos son todos pero en verdad estoy sumamente de verdad asombrada y muy muy feliz porque cao va a estar en esta segunda temporada y yo yo ya había perdido verdad amigos yo ya había perdido toda todo tipo de esperanza de que él iba a estar en esta segunda temporada y pensé que ya no iba a estar él y y por esa parte me dio pena porque cao me parece una persona súper hermosa súper linda y me cae súper bien a pesar de que yo no lo conozco pero me cae muy bien pero este y me dio tristeza este algo pensar porque eso es lo que yo pensé amigos pensé que no iba a estar pero con este vídeo amigos por fin estamos si o si este seguro de que él va a estar en esta segunda temporada bueno veamos veamos vamos no quiero que tampoco regrese como tipo soraya y no no quiero que regrese como malos lo que yo quiero es que él regrese pues arrepentido amigos arrepentido por todos los actos malos que él cometió y espero que encuentre el amor amigos aunque yo lo he shippeado con turbo pero veamos como 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 nos sorprenden en esta segunda temporada y bueno amigos eso es todo no se olviden de ir al link de acá abajo para que vean eso sería todo ahora sí amigos me voy bueno si te gusta el vídeo por favor dale me gusta suscríbete y déjame acá abajito tu comentario coméntame si estás súper feliz de que nuestro bello cao esté esté en esta segunda temporada de estar y está ahí y bueno amigos sigamos sigamos apoyando los chicos como siempre entonces aquí abajo también te voy a dejar mi línea instagram si es que deseas por ahí me puedes seguir entonces eso sería todo bye bye cuídense mucho